Inspector, ¿cómo le va? Bienvenido a Venus Media. Muy buenos días, un placer, muy buenos días para la teleuridense también. Inspector, ¿cómo funciona este tema ahora del carril propio? Vendría a ser ya para los buses, específicamente para los buses. Los buses pueden salir de esa zona. ¿Cómo funciona esto? Sí, justamente para tratar de agilizar el tránsito en la zona, porque generalmente es un poquito lenta esa zona de circulación desde el túnel Semidei hasta la rotonda del Puente Remanso. Entonces lo que se busca con esto es agilizar el tránsito. Entonces una de las problemáticas es el tema de los óvnios, que hay gran cantidad en los horarios pico, entonces tratar de encarrilarle por el carril único de circulación, que es el carril derecho, que exclusivamente circulan los óvnios en ese carril. Ok, perfecto. Entonces ese carril único, tanto de ida como de vuelta, ¿no? Sí, en ambos sentidos de circulación, tanto en horarios pico, vamos a decir que de hacia interior para la capital, y por la tarde horario pico de capital a interior. Ya, perfecto. ¿Y los buses solamente deben circular por esa zona o los buses pueden salir también de esa zona específica para ellos? No, justamente se están realizando los trabajos, aplicando, se están señalizando las zonas exclusivas que van a ser de los óvnios, se están haciendo esos trabajos en ambos sentidos de circulación, entonces luego para estar concienciando a la gente, ya se están haciendo los trabajos previos de comunicación a las empresas, vía nota, para que puedan los óvnios exclusivamente circular por el carril derecho, habrán zonas donde van a poder adelantarse por otros óvnios que van a estar todos correctamente señalizados. Ah, ok, 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 ok. O sea, porque yo ayer estuve por ahí por la zona y me sorprendió, sinceramente, porque yo no lo sabía. Tienen como los ojos de gato, ¿no? ¿Se llama de esa manera o tiene otro nombre? Sí, son los separadores de carriles para que puedan exclusivamente circular los óvnios. Se están haciendo, realizando el tema de que las paradas obligatorias de los óvnios, entonces, concienciar a la gente que solamente los óvnios tienen que circular en el carril derecho, entonces, para poder agilizar el tránsito en la zona. Ya, perfecto. Y, a ver, hay muchos negocios, hay estaciones de servicios, hay supermercados también por la zona, una zona bastante comercial, principalmente ahí en la zona de Luma Putai, de Roca Alonso. Ponele que la gente quiera ingresar a uno de estos comercios, pero, obviamente, va a tener que pasar por esa zona, también por la zona exclusiva de los buses, ¿no? ¿Es así? Sí, así mismo están todos previstos esos casos, ¿verdad? Hay lugares donde va a ingresar directamente del carril que corresponde a los vehículos livianos de Gran Porta a Mochile, ¿verdad? Hay lugares exclusivos donde van a poder ingresar ellos. Ok, ok, ok. Bueno, pero, ¿cuál es la situación ahora? Lo que ustedes van a hacer también es concientizar para que los vehículos de menor porte, motocicleta, porque también es una zona donde hay muchas motocicletas, para que principalmente no transiten por esa zona donde es específicamente para los buses, ¿no? Me parece que es así también esto. Así mismo es, una vez que esté todo señalizado, vamos a empezar a implementar el tema de la concienciación a los conductores para que sean exclusivos de los unidos de carril de derechos. Va a empezar la concienciación una vez que terminen los trabajos que se están realizando de señalizaciones. Ah, ok. Los trabajos continúan entonces principalmente con la señalización, porque yo veía ayer y me parece que toda la zona esta de separación, como usted lo llama, o ojo de gato, o ojo de gato, ya está prácticamente toda marcada por la Trachaco, pero si ahora la señalización con, qué sé yo, con las escrituras y demás de parada, de solo buses, etcétera, etcétera, ¿no? Así mismo es. Y ya están prácticamente en la etapa de finalización de todo eso. Y así como lo reitero, luego de que concluya su trabajo de señalizaciones, vamos a empezar a implementar la concienciación a los conductores. Bueno, perfecto. Esperemos que esto pueda descongestionar principalmente en los horarios picos, toda esa zona que es muy, pero muy transitada, y principalmente en Horas Pico, donde se torna también un cuello de botella ahí en el túnel Semirey, toda esa parte también donde se complica realmente muchísimo con el tránsito ya de entrada a Asunción o de salida también de Asunción. Bueno, esperemos que esto sea para bien. Y así como lo está diciendo, la idea principal de todo esto es agilizar el tránsito. Esa es la idea principal. Y ojalá así sea. Bueno, muchas gracias por la comunicación, inspector. Muy amable, señor. Saludos.